cómo te fue tus pronósticos de la jornada 7 de la poderosísima liga mx espero que bien así que hoy te llevo los pronósticos de la jornada 8 de la ya mencionada poderosísima liga mx acompáñame comenzamos el viernes 17 de febrero ya en ciudad juárez chihuahua los bravos reciben a la fiera unos bravos que mantuvieron el cero jugaron muy bien en el estado universitario a lo mejor por lapsos dominó pero no se achicó no se echó para atrás jugó alto por tú y sacaron un buen punto del estado universitario y león que le apedió el rancho al puebla si no ha sido por anthony les meten siete goles así que ese partido va a estar muy bravo como los bravos de jugar así que no voy a arriesgar bravo se lleva la victoria y el mismo viernes a las 9.5 en el estadio cuauhtémoc si viene la franja contra el cruz azul la franja que le apedieron el rancho como ya lo mencionaba ahorita león si no ha sido por anthony le meten unos siete u ocho goles y la máquina que no jugó la jornada 7 y este partido va a dar un empate porque los dos los dos equipos están mal los dos equipos están al fondo de la tabla y va a ser un empate y comenzamos el sábado a las 5 de la tarde en el estadio alfonso lastras san luis contra santos san luis que fue vapuleado por el américa y santos que no jugó esta jornada pero a como veo los dos equipos yo santo está jugando bien pero es muchas altas muchas bajas y no está regular ganando o mal o sea de repente bien de repente mal y san luis que 23 este partido lo voy a dar un empate y a la misma hora pero en otro canal los rayados del monterrey se enfrentan a los idorayos del necaxa y en el bbva va a ser un partido complicado sabemos que el necaxa viene de ganar 3 por 1 al al pumas pero pues pumas está mal tiene una prueba gigante contra los rayados del monterrey que es el super líder absoluto de la liga mx funes mori ponchito gonzález bien conectados con el equipo así que yo siento que este partido aunque necaxa se llevó la victoria 3 por 1 contra pumas rayados se va a llevar la victoria en su casa y antes de continuar con los siguientes partidos quiero invitarte a suscribirte al canal dale clic a la campanita para que te lleguen los nuevos vídeos que vayamos subiendo también sígueme en mis redes sociales aquí te los voy a poner también te voy a poner aquí las redes sociales de uniformes deportivos asga los mejores uniformes ya lo saben siempre se los digo así que continuamos y el sábado a las 7 con 5 de la noche en el estadio de jalisco se viene el atlas contra tigres atlas que los últimos cuatro partidos es una derrota y tres empates y tigres que venía jugando bien con coca cambio al chima ruiz goleó pero dejó dudas contra los bravos que bravos como quieran a cualquier equipo tiene una muy buena base de jugadores pero dejó dudas entonces yo siento que ese partido va a ser un empate como viene acostumbrando tigres ahorita y atlas también y tú que piensas camarero gana tigres o pierde gana gana entonces el camarógrafo dice que gana yo digo que empata así que va a ser un empate y el último partido del sábado a las 9 con 5 de la noche en el estadio ceú pumas recibe a la chiva real del guadalajara pumas que pobrecito ni cómo ayudarlo y chivas que se viene encontrando y un pocho guzmán que se está conectando con las chivas y es un jugador muy peligroso este partido el que diga otra cosa está mal pero se le lleva a las chivas continuamos el domingo a las 5 de la tarde en el estadio corregidora querétaro contra mazatlán querétaro que no levanta cabeza perdió 2-0 obviamente con monterrey en el bbva y mazatlán que cayó en el estadio kraken contra el campeón pachuca 3 por 2 ese partido va a estar complicado para los dos vienen con derrota vienen presionados pero siento que querétaro es más de equipo que el mazatlán y querétaro se va a llevar esta victoria y a las 7 con 5 los cholos visitan el estadio azteca a medirse contra las águilas del américa el piojo vuelve a donde fue su casa al estadio azteca las águilas que vienen de ganar 3 por 1 y cholos por su parte perdió 2 por 1 contra las chivas va a ser un partido complicado para el piojo le va a tocar la más fea y el américa se va a llevar esta victoria y ya para terminar la jornada 8 de la liga mx se viene el campeón pachuca contra el toluca en el estadio hidalgo partido va a estar muy bueno toluca que viene de meterle 3 a cruz azul y por su parte el campeón le metió 3 por 2 al equipo de mazatlán va a ser un partido solamente entretenido va a ser muy bueno recordemos que fue la final del torneo pasado pero siento que el campeón sigue en rachadito y se va a llevar la victoria bueno no si te hemos llegado al final de mis predicciones de la jornada 8 la liga mx aquí te voy a dejar la tabla general con un rayados que es líder absoluto de la competencia y pachuca que con esta victoria desplazó a tíger al tercer puesto y pachuca que quedó en segundo el goleador del torneo sigue siendo henry martin el mexicano está demostrando que es un gran jugador y aquí les voy a dejar el gol el oso y la joya así que comenzamos bueno no cita y dimos por terminado lo que fueron las predicciones de la jornada 8 la liga mx te quiero invitar nuevamente a suscribirte al canal dale clic en la campanita para que te lleguen los nuevos vídeos que vayamos subiendo sígueme en mis redes sociales aquí te los voy a poner siguen uniformes deportivos aquí te lo voy a poner también y nos vemos la siguiente semana con las predicciones de la jornada 9 de la jornada 9